Esta canción la voy a dedicar a mi querido país Ecuador Un paraíso de magia y dulzura, una nación bendecida por Dios Un paraíso de magia y dulzura, una nación bendecida por Dios Ríos, montañas, lagunas y bosques Flores, plantitas y animalitos Un paraíso de muchos colores, es mi país, mi país Ecuador Un paraíso de muchos colores, es mi país, mi país Ecuador Mi lindo país, mi lindo Ecuador, hoy yo te canto con el corazón Mi lindo país, mi lindo Ecuador, su naturaleza vamos a cuidar Su naturaleza vamos a cuidar Esta canción la voy a dedicar A mi querido país Ecuador Un paraíso de magia y dulzura, una nación bendecida por Dios Un paraíso de magia y dulzura, una nación bendecida por Dios Ríos, montañas, lagunas y bosques Flores, plantitas y animalitos Un paraíso de muchos colores, es mi país, mi país Ecuador Un paraíso de muchos colores, es mi país, mi país Ecuador Sí señor Mi lindo país, mi lindo Ecuador, hoy yo te canto con el corazón Mi lindo país, mi lindo Ecuador Mi lindo país, mi lindo Ecuador Su naturaleza vamos a cuidar Su naturaleza Vamos a cuidar Mi lindo país, mi lindo Ecuador Hoy yo te canto con el corazón Mi lindo país, mi lindo Ecuador Mi lindo país, mi lindo Ecuador Mi lindo Ecuador, su naturaleza vamos a cuidar Su naturaleza vamos a cuidar Su naturaleza vamos a cuidar